Sí que ha sido efectivo Tenemos el doble K, vamos a... ¡Qué me he dado yo! No puede ser posi... ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Iba ganando todo y iba bien! Dije, vamos a usar los dobles K y vamos a ganar ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Mal aquí reportando Un nuevo video para ustedes Y bueno, en esta ocasión tenemos el evento de Tikal Así es, ya lo tenemos Ya lo tenemos y estamos a punto de desbloquear a Tikal Bueno, en este video vamos a mostrar lo que es el gameplay de Tikal Los movimientos, vamos a leer sus movimientos y los vamos a utilizar Y la vamos a desbloquear además Quiero que vean cómo la desbloqueo porque todos me dicen ¡Mr. Matter! Es que estás hackeando ¿Cómo puedes tener un personaje en el mismo día? Pues bueno, simplemente miren, nos vamos a misiones Yo ya acabé la mayoría de las misiones Y pues me dice que espere tres horas No, pues simplemente le doy a Juega ya Obviamente con los anillos rojos que tengo Tengo anillos ahorrados Y ya está, ya está Ya tenemos la misión No tenemos que esperar cuatro horas Y podemos volver a jugar las misiones No lo vuelve más fácil Pero, pero pues tenemos que jugarlas de todas formas Solo nos ahorramos el tiempo de espera Bueno, bueno, bueno Antes que nada Quiero mandarle un saludo a toda la gente que apoya este canal Compartiendo, dando su like y comentando Todos mis videos se aparecen en pantalla ahora mismo Ahora continuamos Pero bueno, dice Petrechate con todo lo que puedas Equipa tres objetos en batallas Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es utilizar tres ítems Tres cajas, tres habilidades El objetivo de esta carrera es conseguir anillos Venga, voy a tratar de decir lo más habilidoso posible Porque queremos guardar los anillos Ah, ah, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like Pero vamos a tratar de todas formas Utilizar las habilidades para que las vean Ustedes vamos a usar esta Bien, estas son las bolas de picos que paralizan Tenemos aquí, hoy, un escudo Venga, venga Vamos en primer lugar con aquellas Estamos empezando Ah, tenía que hablar Oye, me estás avergonzando frente a los magos Tenía que hablar Bueno, ustedes me han dicho Mr. Matter, spammear los ataques aunque estés ganando Pues eso voy a hacer para que ustedes ¡No! Para que ustedes todos puedan ver, ¿ok? Los voy a spamear No importa si Eh... Si los necesito ¡Uy! ¡Uy, me asusté! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Bueno, pues este es el muro de hielo, ¿ok? No es un muro de hielo Es una ráfaga en realidad ¡Ay! Es una ráfaguita en realidad ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Muy bien Casi hemos tenido los 100 anillos Para tener máxima potencia Pero no los tuvimos Porque estábamos muy preocupados Tratando de spamear los items Que ustedes quieren que spame Bueno Vamos a ver Si ya podemos desbloquear a Tikal ¡Uy! ¡Ya la hemos desbloqueado! ¡Oh, oh! No esperaba que la desbloqueáramos Pensé que nos iba a dar como 3 tarjetas Y tendríamos que jugar otra ¡Pero wow! Por primera vez en la historia de este canal Nos dan un personaje a la primera Bueno Ya tenemos a Tikal Vamos a mejorarla con las tarjetas que tenemos aquí De hecho la podríamos mejorar todavía más Ganando más tarjetas Vamos a ver Tikal ¡Uuuu! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita render! ¡Qué bonito render! Eh... Vamos a ver sus habilidades Eh... Ya las había leído antes Porque ya venía disponible Desde hace unos días Pero bueno Dice ¡Los chavales! Ok Lanza chaos hacia adelante Y luego vuelven a la posición inicial Me imagino que es como Como un boomerang O algo así Algo por el estilo Lanzas un chao Como si fuera un boomerang A ver ¿Qué dice? Ah... Persecución Hora de jugar Al pilla pilla Corre con tus amigos Chao Y consigue un turbo adicional Si pillas a un rival Oh Como el de... Es como el de chao Como el de chao Como el de... Como el de caos Pero... Pero si golpeas a alguien No lo congela Sino que te da un boost extra Eso es Una luz brillante Aparece delante de un rival Y lo ciegas Y lo golpea Gana sin violencia Claro Tikal no quiere ganar sin... Digo con violencia Tikal quiere ganar sin violencia Bueno ok La misión Al parecer es jugar con cualquier personaje Vamos a jugar ya con Tikal Porque al principio jugamos con caos No sé por qué Estoy un poquito nervioso Pero vamos Tengo que admitir Que fue un poco más fácil Desbloquear a Tikal Que desbloquear a... A garra larga No sé por qué Wow Ok El cegador El cegador ok Pone un brillo a un lado A cualquier carril Cualquier camino Ok Tenemos aquí a Chao No lo vamos a utilizar Hasta que tengamos a alguien al frente Ok Uy Bueno si Si lo vamos a utilizar Porque ustedes dicen Mache Es que utiliza las habilidades O que estés ganando Entonces los voy a poner Ahí tenemos el escudo Que me ha protegido En el momento preciso Eh El escudo otra vez Para que lo vea mejor Eh No nos interesa Ganar Vamos a lanzar el Chao ¿Quieren que lo lance? Aunque no sea necesario Eh Pues yo digo que sí Au Ah Ahí está Chao Lance Esto se va a poner feo Lo Au Ok Momento Momento Oh Bueno He dejado un destello El destello no le ha hecho nada Creo que es muy obvio Que sí A nadie Vamos a dejar otro destello Vamos a lanzar un Chao Ahí está Y se regresa Ok Eso es Eso es todo Con Tikal Y hemos quedado en primero Hemos mostrado las habilidades Y hemos quedado en primero ¿Qué les parece Si jugamos otra vez con Tikal? Para 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 desbloquear algunas tarjetas Y luego mejorarla ¿Va? Y luego jugamos con Knuckles Al final Porque pues es el que menos nos importa La verdad Lo siento Knuckles Eres el menos cool de aquí Todos queremos a Chaos Y todos queremos a Tikal Tú eres el más normal Así que A un lado Nunca le hemos dado a nadie Así que vamos a ver Si podemos darle a alguien Mientras terminamos en primer lugar O en segundo por lo menos Porque yo no soy tan bueno en este juego Intento serlo No me malentiendan Uh Ah Casi le dábamos a Sonic Uh la la Pero no le dimos Los pensamientos dentro de mi mente Son un enigma Uh la Ah Casi le dábamos a Sonic Uh la la Pero no le dimos Creí que si le habíamos dado Wow Uy casi me daba yo Con el Con el borde A ver Eh vamos a dar a Ay Me he dado yo Me he dado yo Bueno ya saben como es el efecto Me he dado yo Creo que el estafador Resultó estafado Me he dado yo Digamos que me di Ah Intencionalmente Para presentarles El movimiento A ustedes Por supuesto Si yo soy un profesional Que tiene todo calculado Miren le dimos Silver Ahí está Uy Miren vamos a darle A Sonic Con el chao Ok Oh Oye que te pasa Oye que te pasa Oye que te pasa Hola Sonic Te dejo Te he dejado un regalo Y lo has rechazado A ver el bus El bus No lo habíamos usado El bus El bus Ya lo usamos El bus No lo habíamos usado No nos había tocado Ya está Muy bien Tenemos todas las habilidades Las hemos visto todas Pero no le hemos dado a nadie Con el chao Vamos a hacer una última misión De Tikal Con Tikal Y luego vamos a ir a Nookers Ok Voy a tratar de darle a alguien Con el chao Eh No sé O podemos jugar Con Tikal Hasta que nos salga El chao múltiple Que les parece Que les parece Oh ya tenemos El chao múltiple Pero que ha pasado Como es posible Solo gózalo Como es posible Que 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 lo haya dicho Y tan pronto me saliera Au Ey Groseros No se debe de tocar A la guardiana De los caos Tenemos el doble cao Pero me voy a acercar Un poco más Me voy a acercar Un poco más No Ok Uy Si que ha sido efectivo Si que ha sido efectivo Tenemos el doble cao Vamos a Que Me he dado yo No Puede ser Posible Porque no puedo hacer nada Bien Ah Iba ganando Todo iba bien Dije Vamos a usar los dobles caos Y vamos a ganar Pero no Iba 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 Vector Ha caído Vector Ha caído En mi trampa Vamos ganando Vector Vamos tú Quítate Vector Eres mi rival No 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 Hemos quedado en segundo lugar Hemos quedado en segundo lugar Pero bueno Ahora vamos a ir con Knuckles Espero que les haya gustado El gameplay de Tical Pero vamos a ir con Knuckles Porque tenemos que terminar El equipo de Los guardianes Bueno pues las habilidades De Knuckles Son súper sencillas Tiene un boost Invencible Tiene un escudo Tiene picos Y tiene bolas de fuego Como Sonic normal Cuidadín 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 Bolas de picos Bolas de picos Porque a ustedes les encanta Que es para mí Los habilidades Los habilidades Los habilidades Tenemos bola de fuego Pero no la voy a gastar Oh 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 Es que lo oigo Es que lo oigo Uff No sabía de dónde venía Bueno la voy a usar La bola de fuego Porque ustedes quieren cruce todo Así que ahí está Uy El Omega Atrás de mí Ay Omega Eres un malvado Eres un malvado Omega Como te atreves Como te atreves Au Omega Ya basta Omega Muere Le he fallado Completamente Ah lo siento Omega Lo siento Omega Pero te odio Y eres malo conmigo Au Y me estrello solo Vale me estrello solo Omega Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Toma Omega Toma Omega Que te ha parecido eso Omega Adiós Ja 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 Ay 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 ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya hemos visto Todas las habilidades De Tikal Obviamente Podríamos mejorarla Al cien Podríamos mejorarla Al cien Pero Sería muy difícil Sería muy difícil Lo dejaremos Para otro episodio Donde tengamos A los tres guardianes Del caos Al máximo poder Otro episodio Señores Otro episodio Y bueno Si les ha gustado Este video Por favor Déjate un like Comparte Y suscríbete Y no olvides De activar la campanita Porque subo contenido Todos los días Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!